Dije, o compramos una lavadora o tú lavas. Y como seguro me ponen a lavar, decidí acompañarla. La mejor es Mave. Tiene ciclo ecológico y canasta súper resistente. ¿Y filtro qué? Filtro atrapapeluzas, autolimpiable y agitador flex que no maltrata la ropa. Y no costó más, tú sabes. Es mejor que sea Mave.